¡Suscríbete al canal! Así que digo, voy a grabar más porque estoy en racha, tío Vamos a comenzar, teníamos una primera posición provisional Los Mighty Meaty y los Harlekins siguen con un partido jugado menos Así que tenemos que seguir ganando para que en el momento en el que pinchen ellos Ponernos primeros ya de verdad Y yo creo que van a pinchar en cuanto nosotros les ganemos Así que si el siguiente partido es contra Mighty Meaty y los Harlekins Tendremos una muy buena oportunidad de asegurar esa primera plaza provisional Vamos a ver nuestro próximo rival que es Es Deck, que es uno de los últimos equipos de la liga De hecho creo que estaba también con un partido menos Y me parece que había ganado como solo uno o algo así O sea que este equipo a priori es débil Vamos a ver si me la lía o no me la lía Vamos a ver si puedo ganar Vamos a ver yo De momento parece que tienen una defensa con mucha gente A ver como puedo tirar aquí A ver como voy a poder tirar aquí Cinco puntos, vale Entra por el centro, entra por el centro Por los lados se me hubiera puesto demasiada gente Empezamos ganando de 5 puntos Va bien la cosa Estoy en racha hoy, tío El rebote, el rebote Eso era gol, tío Eso era gol Buah, menos mal quedaba el palo Eso ha sido gratis Empata 5 Ha sido súper gratis esa mierda, tío Tenía que haber tirado la pistola o algo Empata 5 No, no vamos bien en este inicio del partido Siempre rebota en alguien mis tiros Vaya paliza No, no, no Vale, la he tenido que tirar fuera Empate a 5 He tirado yo 7 veces y el 2 Puf Vamos a ver si consigo ponerme por delante Porque no me gusta, no me gusta el empate 5 puntos 5 puntos, bien He pillado ya el rebote entre placaje, placaje y demás Menos mal que lo he pillado porque 5 puntos Bien, pillamos la ventaja en el segundo cuarto Vamos a ver si consigo mantenerla Porque como empaten va a ser un partido Un partido jodido Y me parece raro porque Este equipo es de los últimos de la tabla Y se me está complicando más que el penal X Al que le metí una paliza Y el penal X se supone que es bueno Ay, mierda Me acerqué demasiado Están, la mayoría de sus jugadores están tirados en el suelo Tenía que haber aprovechado ahí Bola de juego, se la tira el portero Final del segundo cuarto O del tercer cuarto Ah, ya no sé por cuál vamos Gano de un solo punto O sea, ganamos 10 a 5 En la final del segundo cuarto Empezamos el tercero Solo tengo ventaja de 5 Así que no me puedo confiar Absolutamente nada Necesito marcar un punto cuanto antes Me han activado una pistola justo Justo he activado mi pistola Cuando la posesión Vale No se ha desperdiciado del todo la pistola Y uno de sus jugadores está en el suelo Tengo que aprovechar ahora que hay huecos En su defensa Tengo que aprovechar ahora 5 puntos, justo Digo que tengo que aprovechar y aprovecho 5 puntos Ya tenemos ventaja de 10 Se nos pone de cara el partido Pero todavía queda mucho tiempo Todavía me pueden remontar Hubiera sido extrañísimo Que me metieran en ese punto Entraba un parico Cada vez que llegan a línea Y tiro tan claramente Me pongo a tirar a todos los jugadores al suelo Vale Me remontan un poco Vamos 15-10 A un segundo del final del tercer cuarto Me consiguen meter un punto Queda todo el último cuarto No puedo dejar que me empaten Se ha puesto alguien de por medio Vale 22 tiros a 5 15-10 Tengo 5 puntos de ventaja Pero queda un cuarto entero No me puedo confiar Me pueden empatar en cualquier momento Y me pueden remontar Me ha quedado una pistola cada uno No Eso estaba a punto No No puede ser No puede ser que me vayan a empatar No puedo perder este partido Ni empatarlo tampoco Tengo que marcar un punto como sea Y no me quedan las armas Te voy a marcar un punto como sea Le ha tirado Que hijo de puta Que hijo de... ¿Habéis visto? Que hijo de puta Le ha tirado fuera para... Me ha forzado el empate Me ha forzado el empate Tremendo hijo de... Le ha tirado fuera Justo ahí Oh Esto es un resultado malísimo Esto es un resultado malísimo Empatamos la primera jornada Ganamos las tres siguientes Empatamos la quinta jornada Esto es un resultado malísimo Me ha dejado empatar al final Creo que me he confiado demasiado Ah, qué mal 15-15 Ah, esto me va a complicar muchísimo Entrar en los play-offs Porque como sigan ganando En los hardlekins y demás Ah, y Matt Timothy y demás Que tenían un partido menos Esto me va a complicar Demasiado Demasiado Vale, vamos a ver Cómo queda la otra La clasificatoria después de este partido Porque otro empate Al menos todavía estoy invicto Todavía no estoy perdiendo Ningún partido Pero... Me he dejado ya Cuatro puntos de... Vale, comenzar Bueno, voy a crecer el cerebro incluso Me he dejado ya cuatro puntos En dos empates Vale, nos quitan la primera plaza Fiso se pone Con cinco partidos jugados Con doce puntos Primero provisional Yo, Rockstar Con cinco partidos jugados Once puntos Mike Timothy todavía Tiene un partido menos Y está en nueve puntos Si ganara Se pondría con un punto Por encima mía Y... A ver, ¿qué más? Lo... Que es el equipo Con el que acabo de empatar Tiene solo cuatro puntos O sea He empatado contra... Contra un equipo Más bien malillo Y... Bueno, los hardlekins Tienen solo tres partidos jugados Llevan dos partidos menos Los hardlekins Tienen dos partidos menos Se pueden poner con quince puntos Ah... Se va a complicar bastante esto, eh Como... Cuando peleé contra los hardlekins Los tengo que ganar Sí o sí Y aún así No depende de mí mismo Que... Que acabe superando Los tienen que perder un partido más Así que, como siempre Vamos a guardar por aquí la partida Se me está complicando Se complica infinito la... La liga, eh Se complica infinito la liga Porque tres victorias Dos empates Si... Vale que no son derrotas Estoy sumando en todos los partidos Pero son dos empates Es ya demasiado Es ya demasiado Así que vamos a sobre-screen Por aquí Y... Vamos a ver como... Como acaba esto Porque... Se me está... Creo que a playoffs Voy a poder entrar Pero... Me lo estoy complicando Yo quiero entrar como primero O sea... Como campeón de... De la fase de grupos y tal Y me lo estoy complicando Te flipas Así que nada gente Como siempre Si os está gustando Dejad el like Suscribid si no lo estáis todavía Compartidlo Eh... Haced lo que sea que veáis Eh... Oportuno Para apoyar el canal Y nos vemos a la próxima Este juego es divertidísimo Tío es divertidísimo Hasta luego Adiós 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 Adiós